Con estilo total, ya he dejado de ser niña y lo voy a demostrar Con mi estudio de uñas todo cambia de color Pintaré mis manos, pintaré mis pies Con mi estudio de uñas no las puedo detener Brillará mis manos, brillará mis pies A ver quién me va a detener Estudio de uñas total